¡Bacano! ¡Con esas tomas maravillosas! Mientras tanto, en la producción del queridísimo Alberto Guerra Guerrita, esto es Televisa Deportes, el Consejo Mundial de Lucha Libre, la mejor del mundo, para toda la afición que nos sigue, semana tras semana, la catapulta por parte de Atlantis, la experiencia contra la juventud, contra el Dragón Rojo Junior, el que debutó, el que nació en el año de 1982 en el norte de la República Mexicana, otro del norte, él es Euphoria, luchadorazo que se alza a casi dos metros de altura, sale del sótano del campo de batalla y este duelo está que arde, el termómetro sube, marca más de 48 grados centígrados, Miguel. Una rivalidad, señoras y señores, interesantísima, último guerrero frente a Atlantis. Sí, es cierto, formaron viva gran sociedad, hoy rivales, hoy en esquinas contraria. Ahí relevo la esquina técnica, viene la máscara, otra vez el último guerrero aparece en escena, y bueno, pues ahí permanece la máscara, es el capitán de la tercia ruda, el último guerrero, la máscara con mayor velocidad, va de lado a lado, atención, sabe que es una de sus armas, Euphoria ingresa con todo, tremendo esta Euphoria, con esa estatura, con ese torrelaje, imponente en verdad, este hombre del norte de la República Mexicana. Y viene Euphoria, uno de los últimos infernales, sí, la patada de la máscara, atención, aquí viene, tijera perfecta para sacar al rival del cuadrilátero, Dragón Rojo, está recibiendo la quebradora, bien ejecutada, y la velocidad y las patadas voladoras certeras de la máscara. Amenaza a volar, observa el horizonte, lo piensa mejor, hay relevo, ingresa Místico, frente a Euphoria. El público se divide, Místico, la nueva era, un amplio sector con Místico, otros abuchean, aquí es donde debe crecer este joven elemento. Recibe el impacto tremendo de Euphoria, ingresa ya Dragón Rojo, dos contra uno, lo barro. La artimaña del montonero, Miguel, ya nada más a Místico, Aprovecha cualquier resquicio para meterse, Místico nuevamente, segunda intentona, y logra otro acierto, dos palomitas para Místico, entrada del último guerrero, y entonces sí, se paraliza el corazón. Ahí están frente a frente estos dos elementos, el último guerrero sin piedad, Místico con el talento, y con el talante de ganador. Místico, sacando fuerzas de flaquezas, tratando de concentrarse, de acudir a todos los dioses, para que le den la fuerza, la energía necesarias para enfrentar a este hombre que es de una sola pieza, que no se vence a las primeras de cambio, pero Místico ha demostrado desde su inicio, desde su debut, que es un hombre recio, que no obstante que algunos luchadores le superan en físico, eso no es obstáculo para vencerse, Místico desde todo lo alto, cuidado, viene con esta Frankensteiner, Miguel Hinares. Así es, y llega Euphoria, y también Dragón Rojo. Buena ejecución de Místico, sin embargo es llevado a la esquina, primero Euphoria, vaya lazo. Ahora, ¿quién es? Hay empujores ahí, hay empujores entre Dragón Rojo, y el último guerrero, el Centón de la Muerte, se mete Dragón Rojo, y está bajando al último guerrero, problemas entre los rudos. Y esto lo aprovecha perfectamente la máscara, viene. Copa suicida, está retornando, último guerrero, y ahí está Místico. Vean ustedes este movimiento, certero, y la palanca al brazo. Vaya movimiento, bellísimo, de Místico, para llevarse con esa palanca al último guerrero, el Andorriero. Fenomenal lo que acaba de hacer este Místico, la Nueva Era, festejando, ante toda su afición, a través de Televisa Deportes, observen, la toma en contra picada, impresionante, y este es Atlantis, el que le ha compartido parte de su experiencia, a través de más de 25 años, de luchador profesional, Dragón Rojo Jr., aún no lo puede creer. La máscara, también se rifó como los grandes, y este rudo va a estallar, Leo. Sí, porque está en desacuerdo con el resultado, pero sobre todo, se rompió algo entre la relación, entre el último guerrero y Dragón Rojo Jr. Ambos perdieron los estribos, en la calentura de la lucha, y ambos se golpearon, de tal manera que así, así queda el resultado, señoras y señores, los de La Laguna, mal y de malas, han perdido la lucha, y han fracturado la relación, Miguel Hinares. Bueno, pues hay problemas, hay reclamos ahora del último guerrero, para Dragón Rojo, mal está terminando esta sociedad, ¿qué le pasó a Dragón Rojo? Al aventar a su líder, a su maestro, a su guía, hacia afuera del pobre y lácteo, y provocar de alguna manera, la derrota de los rudos, hay reclamos. Bueno, pues, le han faltado al respeto, tanto Dragón Rojo, como en otras ocasiones, el Rey Escorpión, a este último guerrero, y prefiere, emprender la huida, el Dragón Rojo Jr. Señoras y señores, niños y niñas, acabamos de vivir una función impresionante, las rudas fenomenales, Miguel. Sí, como no, vaya sociedad, de la que formaron las ladies de Polanco, Princesa Blanca, y Princesa Sugay, con otra lady, que es Lady Apache, en plan de ruda, pero grande, efectivamente, Miguel Hinares, Leo Riaño, y es una láctima, lo que sucedió, en el bando de los rudísimos, de cinco estrellas, donde algo se rompió, entre el Dragón Rojo Jr. y el último guerrero. Bueno, pues, una aparición más, del místico, de la nueva era, en este escenario, la monumental, Arena México, qué forma de culminar la lucha, de culminar la batalla, frente al último guerrero, poniéndole su sello. Nos vemos la próxima, Leo Riaño. Que nos vamos, queridísimo Leo, la producción a cargo de Alberto Guerra Guerrita, y la dirección de cámaras, de Rafa Cano, nos vamos, 12-12, cambio y fuera. Triunfo, para los típicos, para los típicos. Para los típicos. ¡Gracias! Muy bien, luces Y acción Bien, ahora chicas en acción Oh, sí Vaquero en acción Uh, hombre con vestido en acción Vaya, este programa debe tener todo Alguien se desmayará Otros patinarán Eh, quise decir, se sobarán Así que vengan Sí Al programa que sabe que no hay nada más divertido que el dolor La humillación Y la estupidez Mientras le pase a alguien más Me duele cuando me río Cuando llevas una cicatriz Te hace recordar Tu primera vez Todos siempre recordarán La primera vez que Willy empujó la rueda Él solo Excepto Willy Él no recordará nada de ese día Los motociclistas la primera vez se concentran en evadir los conos Pero a veces se llevan uno o dos espectadores Es por eso que nunca manejes mareado Bien hecho Los papás de Jimmy le quitaron las rueditas entrenadoras Pero lo limitaron al patio trasero la primera vez Lo que probablemente Fue su última vez Viejo ¿Estás bien? Mike ¿Estás bien? Esta no es su primera vez Pero hace que se vea tan fácil Que hizo que su abuelo decidiera intentarlo Yo puedo solo Tan simple que hasta un niño puede hacerlo Ups, mi trasero Paul Baumgartner siempre recuerda su primera vez ayudándole a papá en el patio La sensación de orgullo lo cubrió Poco antes de que el sentido de desorientación lo enviara dando tumbos al abismo de la infancia No olvidas algo así Tampoco olvidarás usar un casco cuando trabajes con papá Siempre recordarás tu primer auto El mío fue un Gremlin 1981 Pero ¿saben qué? No atropellé a mi papá con el Gremlin Mírenlo Es como si nada fuera a pasar Así que nuestra primera vez no siempre sale muy bien Pero mejoramos con la edad, ¿verdad? Vamos a averiguarlo Mira lo que traes, es un auto maravilloso Once años después Y aquel inconsciente niño ahora es un adolescente Preguntando por las llaves del nuevo auto de papá Papá, déjame ver las llaves Y papá se lo permitió Al menos ahora sabemos de dónde viene el gen de inconsciencia Espera, espera ¡Santo cielo! ¡Qué idiota! ¡Oh, por Dios! ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Estrelló un auto de 50 mil dólares en la pared trasera de la cochera Eso hizo toda la familia sin consciente ¿Estás bien? ¿Estás seguro? ¡Sidirá! ¡Y no! ¡Nos! ¡Nos! Gracias.